Vengo de Alto Paraguay para apoyar a la feria que organiza el crédito agrícola y esperamos que el crédito agrícola siga apoyando a los productores. Nosotros somos productores de papas, de cebollas y con el crédito que nos da, el crédito agrícola nos facilita a realizar nuestras labores en tiempo y en forma. ¿Qué te parece la ayuda que brinda el crédito agrícola a los productores con este tipo de feria? Yo creo que tiene que seguir. La presidenta Amanda tiene que seguir mirando al Alto Paraguay. Es un departamento muy sufrido en donde trabaja con nosotros la consejera Evelyn, que llegan a hablar con los productores que necesitan, que el crédito tiene las puertas abiertas. No importa si somos indígenas, igual podemos acceder al crédito.